A parte de estudio de un solo ambiente en el barrio Quintas de Don Simón, muy bien ubicado, a una cuadra de San Andresito del transporte. Este cuenta con su baño, su ducha, que está bonito. Tiene su closet, su cocineta. Acá tiene su mesón, aquí tiene esta parte separada para que podamos colocar aquí nuestra cama. Las luces son LED, está en la zona de lavado, el patio, con sus rejas de seguridad. Es un primer piso.